Ya estamos en las preliminares de todo, faltan un par de grupos nada más y la verdad que estamos sorprendidos porque el movimiento ha sido increíble, no tenemos números totales todavía porque estamos muy sobre la marcha todavía, pero la verdad que la gente ha colaborado de una manera fantástica. Los chicos volvieron felices, no ha habido problemas, la gente los ha tratado muy bien y la verdad recién tuvimos que salir a buscar más cajas porque había más de 160 y se nos acabaron, así que estamos pidiendo cajas y la gente nos está acercando y fuimos a los comercios otra vez. Es increíble la solidaridad del pueblo, eso es su único, uno lo destaca siempre porque cuando las cosas por ahí no parecen que están del todo bien, siempre eso de ayudar al otro es más fuerte y la gente colabora. Los alumnos cada vez más y son los que realmente la tienen súper clara y ellos manejan sobre todo lo que es clasificación y demás y los grupos de más pequeños que son las primeras salidas que tienen, ¿no es cierto? Pero sí, muchísimos alumnos, el 80% de los alumnos de la mañana están acá, muchos docentes, maestros, el grupo de Boy Scouts también nos están ayudando, no quiero olvidarme de nadie, pero la verdad se ha acercado tanta gente, mamás, que han venido a ayudar también espontáneamente y sumamente agradecidos, no nos vale. Bueno, y la pregunta que hacemos todos los años, ¿qué edición es esta de la campaña? No la tenemos clara, debe ser como la 25, tenemos que buscarlo, tenemos que buscarlo, pero cerca de 25 años por no decirte un poco más, sí, debe ser la número 25 o 24, pero no mucho más lejos que eso. Ha tomado una fuerza que siempre lo digo y la campaña se hace sola y vos podés ver que ellos se manejan, se agrupan, este año también implementamos que se agrupan con sus amigos para que sea más ameno y la verdad que nos ha dado buen resultado, pero es algo que no se va a dejar, creo que no se va a dejar de hacer nunca. Gracias. 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 Gracias.